¡Hola amigos de TZK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver aquí debajo, en esta ocasión les traigo una actualización de los rumores que tenemos acerca del LG G7. Bueno gente, en primer lugar vamos a hablar acerca de la pantalla de este teléfono, ya que como pueden ver se ha filtrado tanto en renders e imágenes que va a traer posiblemente un notch. Y como ustedes saben eso, no me gusta mucho, pero hablando acerca del tamaño de esta, va a ser posiblemente de 6 pulgadas, con tecnología AMOLED con una relación de aspecto 18.9. Además de que la parte trasera va a traer una doble cámara posiblemente, y algo que se ha estado rumorando mucho es que no va a ser el nombre en sí LG G7, sino que va a traer el apellido del LG G30S ThinQ, el cual va a traer posiblemente funciones de inteligencia artificial. Eso es algo muy, pero muy interesante. Hablando acerca de los internos de este teléfono, posiblemente va a traer un Snapdragon 845, también podría venir con 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 y 128 GB de memoria. Y algo que me ha gustado mucho de estos rumores es que posiblemente la memoria interna del teléfono va a ser ampliable. Y bueno gente, ya para ir finalizando con este video, el teléfono podría venir con su respectiva certificación IP68, como lo habíamos visto en el LG G6, además de que su batería podría ser de 3.300 mAh y el teléfono en sí podría venir en dos distintos colores, como son el plateado o el silver y también en negro. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología, y también me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú acerca de todos estos rumores. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.